No sé Dionisio, porque ya uno no puede creer en nadie. Mira el trabajito mental que están haciendo en la radio cubana sobre lo que sucedió en San Isidro, lo que está pasando con Ferrer y demás y demás y demás y demás. Mire, 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 mire cómo despretían todos, mírelo aquí. Y voy a detenerme en algo al link porque una de las personas que estaba detrás de esta provocación o de lo que ocurrió ayer en San Isidro es el delenable Michael Castillo, conocido por el Orzobo, Michael Orzobo, que hace un par de horas, en una directa de Facebook, acaba de reconocer que lo que pasó ayer en San Isidro no había nada al azar, que todo estaba premeditado, que todo estaba debidamente calculado. Entonces, para ahí. Ustedes prepararon la caravana mierdera esa que se vio. Estaba todo premeditado y fríamente calculado y le salió mal. ¿Qué tiene que ver que los muchachos de San Isidro se pongan de acuerdo y preparen una acción? Y que lo calculen y que lo piensen. Si ustedes le caen a palo, los detienen, los encarcelan, los secuestran, se meten en su casa, le ponen una cámara. Ustedes que tienen cámara de seguridad por ahí, ustedes no vieron que estaban premeditando algo. ¿Para qué tienen la cámara ahí? Ustedes son unos estúpidos. Déjenme seguir oyendo esto. Ese era el refrán a confesión de parte. Relevo de pruebas. Y lo que pasó ahí fue que se intentó hacer una manifestación en contra del gobierno. Cuando usted mira las imágenes... Se intentó o no, se hizo. Ustedes son los que están intentando. Fíjate la diferencia. Ustedes están intentando decir que no sucedió, pero sí, y es, sucedió. Sí se hizo. Premeditada, planificada y exitosa. Se hizo. Lo hicieron bien. Ustedes han jodido muchísimas otras estrategias, muchísimas otras acciones que ellos han planificado. Pero esta vez, ellos le dieron por el culo a ustedes. Ay, perdón. Digo, ellos lo jodieron. ¿Verdad? Deja ver. De manera general y de manera inmediata, y no te detienes al análisis de lo que pasó ahí, te da la sensación de que realmente hubo un estado de indignación o hubo una manifestación en contra del gobierno. Pero cuando tú ves realmente lo que pasó, cuando tú analizas los diferentes videos que están circulando por la red, de que la gente fue grabando, te das cuenta que todo es parte de la manipulación y de la construcción que desean hacer. Estos sujetos que protagonizaron esto, que además profirieron ofensas muy graves contra el presidente de la república, contra el sistema revolucionario, en específico contra la figura del presidente de la república, incurriendo además en un delito de desacato. Para ahí, no, no, espérate, decirle zingado a Canela es un delito. Ay, caballero, perdónenme, pero ya decir una mala palabra en Cuba es un delito. Bueno, pues llenen las cárceles arriba, dejen de construir hoteles, y empiecen a hacer kilo 8, kilo 9, kilo 25, kilo 28, kilo 33. Empiecen, empiecen a meterle reja a todo ya. Porque, ay, pero qué entusa más ridícula. Pero ve acá, y cuando ustedes dicen de mí todo lo que dicen, no están incurriendo en un delito de nada. Poco acabando la mala palabra, la ofensa, la difamación, la calumnia, viene de ustedes. No incurre en delito alguno, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están? Este es el señor este que está, no, este es el doctor Durán. Ese es el come mierda que está hablando, que está haciendo el análisis del video. Vamos a ver, vamos a ver qué más. El delito de desacato lo estipula muy bien. El que ofenda, denigre, cualquier autoridad pública en ejercicio de su función, incurre un delito de desacato y además el delito de desacato del Código Penal Cubano, que es de la década del 80, no es un Código Penal de ahora, establece que si esta actividad se realiza contra el presidente de la República, o el vicepresidente, o una figura de alto rango, por supuesto tiene o constituye una agravante en este sentido. Y entonces, nada, hubo un intento de manipular y se congregaron un grupo de personas a observar las payaserías que hacían estos dos grupos. Para, grupito, grupito de personas, que se congregó a ver las payasadas, ya le dijeron payasos, a Otero Alcántara, y a Michael Osopo, y al Funky, y todo lo es payasería. Lo que hacía gente de zona en la tribuna antiimperialista hasta el año pasado, eso no eran payaserías, eso eran grandes conciertos y presentaciones de artistas, ¿verdad? Pero ahora como gente de zona canta la canción en contra de ustedes, ahora son unos payasos y son unos mercenarios. ¿Viste cómo cambia todo con la misma persona? Con el mismo artista y en el mismo periodo de tiempo. ¿Tú viste? Tú que a lo mejor sigues repitiendo y repitiendo lo que dicen y dicen y dicen. Aquí los payasos son estos dos, la ilín esta y el señor que le tiene voz de joven que no sé cómo se llama. Déjame ver, ¿qué más? Michael Osopo, que Michael Osopo, vuelvo a recordar, es el sujeto que pidió al gobierno de los Estados Unidos que realice una intervención militar en Cuba. Una invasión. Una invasión. Muy buenas a sus palabras. Una invasión. Le pidió, le clamó, le suplicó, le robó al gobierno norteamericano que invadiera Cuba con todo el costo de saber que se tiene para este país. Se tiró de rodillas, ¿no? Frente a... ¿Cuántos días estuvo de rodillas frente a la Casa Blanca Michael Osopo? Pigando y pidiendo con una invasión. Ay, pero qué gentuza. Ay, pero qué. Pero ya ustedes no tienen ni siquiera argumento para defender ese bodrio comunista. El que pidió. El que pidió. ¿Tú sabes cuántas cosas ha pedido Fidel Castro contra Norteamérica? Contra Estados Unidos. Que desaparezcan de la faz de la tierra. Que su ideología. Que su... Pero ay, Michael Osopo suplicó. Ese mismo que ustedes le dicen marginal. Ese mismo que ustedes le dicen payaso. Ese mismo que ustedes le dicen en todo lo que ustedes le dicen. ¿Usted cree que si a ustedes que son marginales, tristes, acomplejados, churrosos, chupamedias, a ustedes no les importa lo que dice Michael Osopo? ¿Le va a importar al gobierno norteamericano? ¿De verdad? Porque Michael Osopo en un momento de calentura haya dicho en una directa que vengan los americanos, ustedes se pasaron la vida diciéndole a los americanos, diciéndole a cuánto niño y a cuánto joven los americanos van a venir y nos van a matar, es perfectamente a nivel psicológico aceptable que esos adoctrinados y crecidos bajo su manto consideren el fin del comunismo maldito que los está matando de hambre, lo relacionen directamente a una invasión norteamericana. ¿Ustedes se lo enseñaron? ¿Ustedes mismos en sus escuelitas de palo le enseñaron a todos los cubanos? Van a venir los americanos, nos van a bombardear. ¿Ustedes no se acuerdan cuando nos ponían a hacer aquellos refugios que terminaron siendo baños públicos y criaderos de mosquitos y posadas de la amante sin camastro para tener intimidad? ¿Eh? Mira, para que ustedes vean el producto de su adoctrinamiento. Mira a esta criatura, mira. Gracias por todo, Fidel. ¿Por qué? Gracias por tu amor. Por este pueblo cubano. Por ser un gran ser humano. Por tu tesón y valor. Gracias de corazón. Porque a ti, cubatadora, serás el sol en la aurora que ilumina a la nación. Gracias por la pasión con la que fuiste a la sierra. por los humildes de la tierra. ¿Eh? Y por esta revolución. Ya es suficiente. Yo creo que se vio el adoctrinamiento del que yo les estoy hablando. Vamos a seguir oyendo a los pedagogos de la radio que analizan videos sin internet porque además qué cómico. quién les da el internet a ustedes para que ustedes puedan analizar cuadro por cuadro quién canta y quién no en las manifestaciones porque vienen con eso ahora. Escucha. Entonces, Michael es uno de los protagonistas y Luis Manuel del Hotel Alcántara es otro de los protagonistas de esta provocación que se realizó ayer. Provocación. Bueno, el domingo. Pero fíjate, te iba a decir, cuando tú miras el video que se supone que le corearon lo que él gritaba, te das cuenta cualquiera que conoce un poquito de manejo del audiovisual, se da cuenta de que ves personas que ni abren la boca y un supuesto coro de tránsito. Para ahí, hay personas que conocen el manejo del audiovisual. Allí no mueven la boca y cantan, chicos, y en las protestas de ustedes y en los Viva Fidel, Viva Fidel de ustedes en sus manifestaciones. Quiere decir que cuando uno veía, porque todo el mundo veía que la gente no movía la boca, quiere decir que ustedes han hecho eso estos 62 años. Esta mujer reconoce y en más de una ocasión en lo que vamos a oír ahora, ella reconoce que se montan voces sobre las manifestaciones. Óigame esto, pero además con nasobuco puesto, ¿cómo usted va a ver la boca de la gente si canta o no canta? Señora, qué estúpido son. A ella se le olvidó en el análisis que están en tiempo de nasobuco. Vamos a ver el videíto de cómo era que la gente no movía la boca. muy arónica. No te vayas que te coge el coro ahora, bebé. Se han cingado de Azcanel, de Azcanel, cuando yo diga a Azcanel ustedes dicen cingado, de Azcanel, de Azcanel. cingado. Yo oigo, fíjate que no se oye ni el sonido en primer plano, se oye la voz que recorre toda esa calle, pero además a esa distancia del video, con nasobuco, con mascarilla puesta, dice ella, se ve claramente que no mueve en la boca. No, lo que se ve claramente que ustedes no tienen ya de dónde agarrarse, se quedó calvo el perro, mami, ya el último pelo que le quedaba se quedó, se cayó y ahora ustedes de qué van a vivir, vamos a ver, vamos a seguir escuchando. Es decir, ahí se usaron, es un performance realmente como él dijo, bien montado, bien estriturado, y ahí no había nada al azar. Cuando ellos gritaban la frase para incitar a que los asistentes ahí, que además te voy a decir Arlín, cuando tú analizas los asistentes, había más una onda de curiosidad, de curiosidad que nos invade muchas veces. Y el teléfono moviéndose mucho. Y el teléfono moviéndose, cuando ellos decían tal frase para que la gente gritara. Producción Elicay para que Ailín esté contenta, escúchenme bien opositores. Berta Soler, estás ahí, escúchame. En la próxima manifestación, cuando les vengan a caer a golpe, tú agarras el teléfono y haces acercamiento. Acercamiento al esbirro. y no pueden mover mucho el teléfono porque si no, óigame, los críticos del video opositor no están contentos, no le creen. Esta gente, esta caballero, que es lo que yo les digo todos los días aquí, que aunque usted crea que yo estoy loco, yo no estoy loco, que aunque usted le digan otra ola que no hizo nada, caballero, no es eso. lo único que los tiene aterrados es que usted salga a la calle, es que el cubano se lance para la calle, mira cómo están tratando de decirle a la gente, no, eso que tú viste, ni lo cantaban ellos, ni salieron ellos, los que estaban allí, eran porque estaban pasando, como las caravanas aquí, como las caravanas nuestras que siempre salen, las ciberclarias y dicen, no, pero ese era el tráfico, ese era el tráfico a las 8 y cuando estaba trabado el tráfico para allá y para acá, oye, cerraron una calle por allá, había un accidente, esos no eran ellos, es lo mismo, esta mujer te está tratando de decir a ti que lo viste, a ti que lo cantaste, no, tú no lo cantaste, ni tú estabas allí y tú el que estaba ahí no estaba para eso, o sea, Díaz Canel Singao que retumbaba en San Isidro, ella no lo oyó, ella no lo cree porque no vio las bocas moviéndose y el teléfono se movía mucho, ¿me entiendes? No llevaron un trípode, tenían que haber, tenían que haber llevado un trípode, caballero, no puede ser así, tiene que haber calidad, calidad en la imagen, vaya por favor, qué vergüenza siento en este momento cómo han desbaratado dos periodistas con un tremendo ojo de, de, de eso hindú, tercer ojo, cómo han desbaratado la manifestación, deja ver qué más, dicen ellos que no pasó. Primero, nunca acercaron el teléfono a la muchedumbre que había ahí y también cuando supuestamente la gente estaba gritando la frase contra la ilusionaria, lo que hacían era agitar el teléfono de un lado hacia el otro que no se puede definir si realmente está gritando y de fondo lo que se siente es un grito o un grito de un grupo de personas que perfectamente se pudo haber realizado dentro de algún local o dentro de cualquier lugar. Cualquiera que sabe un poquito de comunicación y de manejo de esto mismo, de los, de los medios audiovisuales y en el particular audio, la manipulación puede ser tremenda, pero ya empieza también a reaccionar la gente que está hastiada de estas provocaciones porque el país está viviendo momentos realmente dramáticos entre el, el bloqueo que las 240 medidas de Trump por cierto no han sido derogadas por el gobierno de Biden aún. Que hay declaraciones del, del gobierno de Biden de, de su departamento de Estado que son muy ofensivas para el pueblo de Cuba y para el gobierno de Cuba. Entonces, cuando tú vives bajo esa presión, bajo la presión de una pandemia que está en su pico más alto, récord, que ha hecho que se limiten y se corten todas las actividades, ¿quiénes son estos personajes? Y voy a decirlo como lo ha preguntado el periodista Pedro Jorge Velasquez en su muro en Facebook, que dice por qué ellos pueden violar las leyes en Telegram está esto y los demás cubanos. No, esa pregunta no importa. La pregunta es por qué pueden hablar ustedes de todo el mundo sin darle derecho a réplica. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no le dan derecho a réplica a Michael Osopo? A la propia Rosa María Payala que han difamado a todos y cada uno de los opositores. Dame derecho a réplica a mí. Dame cinco minutos, cinco, cinco en la televisión nacional para responderle si yo soy un mercenario pagado por la CIA sí o no. Dame cinco minutos, en cinco minutos te saco. ¿Cuántas provincias son? 16, las 16 provincias a la calle. Dame cinco minutos de réplica. En vivo. No, editadito después. En vivo, en viveta. Dale, que voy a hacer un acercamiento. Voy a hablar sin naso buco y voy a mover la boca bien para que ustedes estén contentos. Dale, háganlo, háganlo. A ver si es verdad que ustedes no tienen miedo. ¿Por qué ustedes son los dueños absolutos de los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Quién determinó eso? Y en pleno siglo XXI, ¿por qué sigue esa determinación? ¿Por qué? ¿Quién es esta señora además de una comunista descarada, vividora, cantimplora de medio Consejo de Estado? Además de eso, ¿Quién es ella? Para hablar de los cubanos que piensan diferente a ella. Para decir que la administración de Estados Unidos ha ofendido al pueblo de Cuba y al gobierno, ¿no? La administración de Estados Unidos que está negociando con ustedes por debajo del tapete y hoy a que se los digo ¿qué día es hoy? ¿El día que sea? 8 de abril. 8 de abril. Anota ahí. Anótalo ahí. Nos vamos a enterar. Todas esas declaraciones públicas de Biden de no vamos a hacer, no se va a suavizar, no vamos a hacerlo, no está en nuestros planes, es porque por debajo del tapete ya están hablando. Y toda esta gente hablando esto es porque están haciendo la cortina de humo. la respuesta ante lo que está pasando con Ferrer lo confirma, señores. Lo confirma o aumenta la duda mucho más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Viste por qué no se puede tener diálogo? ¿Viste por qué la palabra diálogo no puede estar con nada relacionado con el tema libertad? No puede estar porque ¿con quién van a dialogar? ¿Sobre qué van a dialogar? No, porque es con todos los cubanos. Bueno, esta gente, estos dos comen mierda, son dos cubanos también. Y si tú lo dejas abierto con toda la sociedad, con todos los cubanos, tienes que dialogar con estos dos mequetrefe. No se puede dialogar con los que no te han dejado defenderte en 62 años. Escúchame, hermano mío. No le creas el cuento a nadie. Analiza y piensa por ti. ¿Diálogo con quién? En este momento, en el que están en el piso boqueando, aterrados con que tú salgas a la calle, con que tú tomes los espacios públicos, con que tú le digas basta, basta, ya no quiero más esto. Eso es lo que los tiene aterrados. Eso es lo que los tiene militarizando las calles, las provincias, cerrando con el pretexto del COVID. Date cuenta, hijo mío, la única solución a tu problema es salir a reclamar. Es salir a reclamar. Lo que te separa de la prosperidad y la libertad son los pasos que hay hasta la puerta de tu calle. Tienes que darte cuenta, lo que los tiene asustados y preocupados es el que el pueblo salga a la calle. Un pueblo que ellos tildan de revolucionario, de que está cansado. Sí, sí, el pueblo está cansado, pero de ellos. El pueblo está esquiado, pero de ellos, de los comunistas.